Un puñado de peruanos, tomamos una decisión histórica en junio de 1880. Rendirnos y vivir frente a la superioridad del enemigo. O resistir y morir, para que nuestro Perú viva para siempre. Jamás nos hemos rendido frente a la adversidad. Fuimos victoriosos en Cerumilla. Nos pusimos de pie en Tarata y triunfamos en Chavín de Huantar. Superamos unidos los desastres naturales. Cumplir con nuestros deberes es sagrado. Debemos hacerlo con toda el alma, esfuerzo y dedicación. Con la fidelidad y el desprendimiento de Bolognesi. Tenemos deberes sagrados. Cumplámoslos hasta quemar el último cartucho. Cumplámos. Cumplámos. Cumplámos.